Luis, ¿cuándo se produce tu primer acercamiento con Iris Burguet? Sí, mira, Iris Burguet era prima de mi madre, pero en el matrimonio de un primo común, de Renécito, René Burguet, el hijo de René Burguet, que era en aquel momento el fiscal general de la República, hubo ya un encuentro y un estrechamiento de esta relación. Hasta ese momento no habías tenido... Oportunidad de compartir con ella, ¿no? Era como una figura lejana. Era una figura muy admirada desde la infancia, porque mi abuelo, cada vez que había en casa, recuerdo, un radio enorme, voz de oro de la R se ha visto. Siempre, él lo ponía y reunía a todo el mundo para que le escucharan. Y yo siempre sentí algo especial por ella, la admiración del artista. Empezamos a tener una afinidad, como te decía anteriormente, a partir de esa boda, incluso con el esposo de ella en ese momento, el doctor Alfredo Montano. Iris se casó en primeras nupcias con el chelista de la Orquesta Filarmónica, Roger Dugat, francés, que le ayudó mucho en su carrera, porque era una gente muy exigente. Y a partir de ese momento ya empezó la relación estrecha cuando este segundo esposo decide abandonar el país. Nos sentábamos en el portal de su casa, como hacíamos anteriormente, a conversar de las cosas del arte, los conciertos programados. Una mujer muy dulce, pero de un carácter muy fuerte y muy firme en su decisión. Y ya un día en ese portal de su casa me dice, mi primo, tú y yo nos llevamos bien, tú y yo tenemos muchos temas de conversación, ¿por qué tú y yo no nos casamos? Y a mí me tocó la parte más linda de su vida, que fue de verdad darle el apoyo. Iris estudió desde muy joven piano, joven no, niña, porque quería ser pianista. Y después Roy la escuchaba que ella cantaba y empezó a estudiar canto. Se preparó como cantante, pero María Regla, su mamá, no quería que fuera cantando. Y él tenía un concierto de música cubana en el Teatro Auditorio, en la actual Amadeo Roldán, donde invitó a Iris, con 15 años, a cantar. Si el público la aceptaba como tal, Reglita había perdido y había ganado el maestro. Y fue un éxito rotundo. Estudió arte dramático, estudió declamación. Iris dominaba perfectamente el inglés, el francés, el italiano, el latín, el portugués. El alemán estudiado en Alemania, en la Escuela Superior de Música de Múnich y en el Instituto Goethe. Allí tiene la dicha inmensa de que el presidente de Alemania en aquel momento le hace entrega de su certificado. Ella decía que un cantante tenía por necesidad que ser músico. Porque la única forma de poder interpretar correctamente lo que los grandes habían escrito, era dominando la música. Iris tenía un estudio en la calle 24, entre 21 y 23, donde ella iba a ir a ensayar. Después, ya no iba mucho, se quedaba en casa y todos los días, por la mañana, era primero el ensayo de piano. Y después, el canto con el pianista acompañante que tuviera en ese momento. Amado Trinidad, que era el director, el dueño de la RHC Cadena Azul, la contrata como artista exclusiva. Y tenía un programa en esta emisora, donde llegó a tener el nombre de ella, Iris Burguethe. Estuvo en México, estuvo en Nueva York, estuvo en Europa, España, Francia, todo el bloque socialista en aquel momento. Fue cuando hizo su última gira a París, que cantó en la sala Chopin-Player. En esa sala ya se había presentado, igual que en la Gabó, hacía treinta y pico de años. La crítica estaba así. Porque aquella cubana, donde iba a hacer un recital de música francesa, de música internacional, terminaba con música cubana. Vino el triunfo de la revolución y ella estaba trabajando en Alemania. Iris viene para Cuba en el año sesenta. Y en el año sesenta y uno, fue la primera cantante cubana de música de concierto que pisa la Unión Soviética. Que este viaje lo hizo junto a uno grande de la música cubana también, pero en el plano popular, que fue nuestro gran Ignacio Villa, Bola de Nieves. Un director de cine alemán que visitó a Cuba y localizando a figuras del arte. La esposa de él me dijo, el interés nuestro por Iris es que aún en Europa, en Alemania específicamente, se utilizan esas grabaciones para los alumnos del canto. Porque hay un libro de Maruja Sánchez Cabrera, que es sobre la historia del Amadeo, donde dice que las cantantes cubanas que más actuaciones hicieron y que más estrenos realizaron en el Teatro Auditorium y después en el Amadeo Roldán, había sido Iris Burguet y Marta Pérez. Iris cantó de todo, porque antiguamente en la RHC Cadena Azul se acostumbraba, independientemente de que había programas de distintos géneros, se acostumbraba a hacer incluso óperas, donde Iris también las hizo, con figuras del arte que estaban ya, no la ópera completa como tal, pero sí todas las partes de soprano, acompañada de algún tenor. Aquí se estrenó y ella fue intérprete, figura principal del Niño y los Hostilegios de Mauri Rabel, Juana de Arco en Loguera de Honegger, Cuarteto para Voz y Cuerda de Chamber, La Cuarta Sinfonía de Mahler, que la hizo con Marta Pérez. Estrenó los ciclos de Schumann, Schubert, infinidad de obras que nos ponemos a hablar y lo que hay, pero siempre. La música cubana estuvo ahí presente, incluso la música negra. Ella estrenó en Cuba los motivos de son de Amadeo Roldán y nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén. El Lieder es el género canción. Canción de concierto, pero bueno, como es un género que nace en Alemania, está bautizado como el Lieder. Y Iris amaba ese género, lo amaba. Iris no abandonó su país, Iris murió en Cuba, dedicó su vida al arte completamente. Iris, primero que todo, era exquisito. Cocinaba, levantaba cocina, nada, no tenía nada que ver con la cocina. No, Iris nada que ver con nada de una casa. A las personas le llamaba la atención las manos de ella. Iris murió de 64 años. En la casa de Tercera, entre 10 y 12, que fue donde ella murió, y aquí había una escalera que daba a la planta alta. Y ella tenía muchos pares de zapatos, porque le gustaba tener ropa, zapatos, prendas. El que se acuerda de ella la tiene que estar mirando, porque eso no surgió. Y ella tenía en la escalera los zapatos. Él iba bajando, este se lo enganchaba y seguía caminando. Esa era ella. A pesar de haberse casado en tres ocasiones, ¿no tuvo hijos? No tuvo hijos, pero le encantaban los niños. Ella cuando venía de viaje, venía cargada. Ella les traía juguetes, les traía dulces, les traía caramelos, les cuesta. Y los reunía todos en el portal, porque le encantaban los niños. En el portal y en el jardín de la casa, y le ponía los juguetes, le ponía, y los muchachos todavía se acuerdan de ella. El visidarte de la ópera tosca. Esa era su obra favorita. Era una persona que respetaba y le gustaba mucho lo que los compositores hacían. Pero cuando algo no le gustaba, no hería a la hora de decir no. ¿Cuál era la tesitura de Iris Julián? Iris comenzó como soprano de coloratura. Después fue una lírica espinto. Y últimamente ella decía que era una soprano entrando en lo dramático. Trabajó con grandes directores y tuvo a su alrededor grandes compositores. De Cuona, que le dedicó dos números. El maestro Rodrigo Prat escribe El Rayo del Sol. Y Iris lo estrena en el primer festival de la música. Ella me pidió que el día que ella muriera, que la pasara por la capilla, porque ella era católica. Y pusiera el Ave María cantando por ella. Y que cuando la estuvieran enterrando, le pusiera rayos de suelo. Iris trabajaba en el Conservatorio Amadeo Roldán. Donde Iris no solamente enseñaba a sus alumnos a cantar. Iris los enseñaba a comportarse y un buen desempeño desde el punto de vista social. Esto fue una idea de Roberto Chorén Dótrey. Que era el director del Centro Nacional de Música de Conciertos. De donde Iris fue fundadora. ¿Cuántos años duró? Se hacía cada dos años y creo que se realizaron tres o cuatro concursos. Después desapareció la única cubana que logró trabajar con el maestro Héctor Villalobos. Estrenando Las Daquianas. Fue siete veces elegida como la cantante más distinguida del país. Este cuadro fue un regalo mío en el año 86, que fue la última vez que ella apareció en público. Ella estaba enferma. Como puedes observar, es el vitral de la sala del Museo Napoleón, porque era su sala preferida de conciertos. Qué mejor lugar, ¿no?, que este, frente a este cuadro tan bello de Iris Burguet, para darte las gracias por haber concedido esta entrevista. Para que de alguna manera las nuevas generaciones conozcan quién fue Iris Burguet y ese legado tan grande que ella nos dejó, pues, no muera, no desaparezca nunca. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.